Bueno, Cristi Nocta en su carácter de presidente comunal aquí en la localidad de San Agustín, en un día festivo, importante, tratando de contar las historias familiares de los primeros colonizadores de estos lugares. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por venir, gracias por estar. Sí, la verdad que sí, ya es el tercer libro que hace Estela. Primero tocó a la familia Colaguti, después a la familia Romano y ahora a la familia de María, lo cual una persona en nuestra localidad, con la trayectoria también de Estela Maris, en su carácter de ya presidenta comunal en su momento, y que tome este tiempo para revivir y recordar a estas familias que han dejado una huella marcada en nuestra comunidad. Qué importante rescatar historias, que haya gente que se dedique a ese patrimonio tangible que es precisamente conocer los orígenes. Es muy importante, y para nuestra gestión es muy importante el tema de la cultura, el tema de las raíces. Bueno, Freddy me conoce un poco más lo importante, que son nuestros inmigrantes en nuestras localidades. Sin ellos no fuéramos nada. La verdad que queda un patrimonio importante, cultural, ya con el comienzo mismo de tu gestión el año pasado, con lo que fue la presentación de los archivos, un lugar histórico también en la comuna, donde va a quedar todo este material y todo el que venga. Sí, es muy importante, Ariel, que haya una base, como en su momento se hizo, y bueno, quedó plasmado en la comuna, para que todo aquello, como estos dos libros y este tercero que se presenta hoy, que queden en la comuna y para que vengan a buscar datos, se sienten y los lleven piacientemente. Están trabajando mucho lo que es la parte histórica justamente, pero con los jóvenes tratando de llevarles, y los niños tratando de llevarles toda esta experiencia que se van juntando en este poco tiempo que llevas como gestión. Lo fundamental de nuestra gestión, nuestra opción de la gestión era fortalecer la cultura y el deporte, donde sin cultura y sin deporte y sin educación no hay futuro. Eso es algo muy importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias.